En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de los santos Cornelio, Papa y Cipiano Obispo, ambos también mártires. Pedimos hoy especialmente por la Iglesia perseguida, por tantos hermanos nuestros que viven en países donde no pueden proclamar libremente su fe, como en Venezuela, en Cuba, Nicaragua y en tantos otros sitios del mundo. Guardamos un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo como abnegados pastores y mártires invencibles, a los santos Cornelio y Cipriano, concédenos por su intercesión, ser fortalecidos en la fe y en la constancia, para trabajar con empeño por la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, al recomendaros esto, no puedo aprobar que vuestras reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra Iglesia, os dividís en bandos. Y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre vosotros para que se vea quienes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, os resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tampoco a la Iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis que os diga, que os apruebe? En esto no os apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, «Aquí estoy». Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, «Grande es el Señor, los que desean tu salvación». Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y les digo a uno, «Ve, y va, al otro ven, y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sorprende cómo todos los días, cuando venimos a la Eucaristía, rezamos una parte de las palabras que el centurión proclamó. El centurión no era cristiano ni seguidor de Cristo, pero había escuchado hablar de Jesús, de los milagros que él hacía, y por lo tanto, porque tenía en estima, en alta estima, a ese siervo que estaba enfermo, pues pidió ayuda al Señor para que el siervo curara. Cuántas veces, cuando venimos a misa, repetimos esa frase, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Recuerdo haber leído hace años un libro escrito por el Padre Santiago, se llamaba «La oscuridad luminosa», donde él se servía de expresiones, de párrafos, de pensamientos, de autores no cristianos, para de ahí sacar conclusiones católicas. Dios a veces se sirve de personas que no tienen fe para tocar nuestro corazón, para iluminar nuestra vida. Y por lo tanto, tenemos que estar atentos, sabiendo que sólo Dios, sólo Cristo, es el Salvador, y que la salvación nos llega por medio de Él, pero que el Señor se sirve de multitud de testigos. Por ejemplo, cuando te hacen una corrección fraterna, una indicación por amor, porque a lo mejor no te estás comportando debidamente, en lugar de rebelarte contra el mensajero, acoge con humildad el mensaje, Dios se puede servir de esa persona para iluminar tu conciencia. El núcleo del Evangelio y de las lecturas de hoy nos hablan de la Eucaristía. ¿Cómo recibimos al Señor? Esas palabras del centurión, «No soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya y mi alma quedará sana», nos indican que la preparación necesaria con la que tenemos que recibir al Señor es estar en gracia de Dios. Si no estamos en gracia, no debemos recibir a Cristo. ¿Cuántas veces escucho en el confesionario expresiones como esta? Es que necesito recibir a Cristo. Hace que no me confieso, ni se sabe, pero vengo los domingos y necesito recibir al Señor, o me apetece recibir al Señor. ¿Qué planteamiento tan egoísta? Me apetece, necesito, pero ¿estás preparado? ¿Tienes el alma de verdad preparada para recibir nada más y nada menos que al Hijo de Dios, al Todopoderoso? La Iglesia siempre ha enseñado que si no se está en gracia de Dios, mejor no comulgar y hacer esa comunión espiritual, ese sacrificio que le ofreces al Señor por el que no le recibes porque sabes que no estás en gracia. Tienes necesidad, tienes deseo, pero no estás preparado, no te has confesado, no has recibido el perdón de los pecados o te encuentras viviendo en una situación anómala y por lo tanto, a lo mejor, estás viviendo, a pesar de que ha fracasado tu matrimonio, con otra persona y por lo tanto no puedes ni debes comulgar, haz un acto de humildad y de sacrificio, haz un acto de amor. Por ti, Señor, porque sé que no estoy en gracia, porque sé que no debo recibirte, hago comunión espiritual, pero no ultrajo tu nombre, no te recibo estando en pecado mortal. Lo dice San Pablo, el que come y bebe la carne del Señor en pecado, come y bebe su propia condenación. Respetemos al Señor, es el don más grande que nos han dado, pero no podemos recibirlo de cualquier manera. Con frecuencia se nos olvida que en una de tantas parábolas como Cristo narraba, dice Jesús que el rey invitó a unos convidados a su boda, pero todos pusieron excusas. Unos tenían que visitar un campo que habían comprado, otros tenían que probar una yunta de bueyes que acababan de adquirir, unos y otros no fueron a la boda. Y el rey, enfadado e indignado, dijo a sus siervos, salida a los caminos e invitada a todos, que vengan cojos, lisiados, sordos, mudos. Y se abrieron las puertas del banquete y entraron todos. Pero cuando el rey salió a saludar, paró a la altura de uno que no estaba preparado porque no llevaba el traje de fiesta. Y el rey le dijo, amigo, ¿cómo has venido así a una fiesta? ¿No estás preparado? Y mandó que lo ataran de pies y manos y lo expulsaran. Dios quiere entrar en nuestras vidas y entra de multitud de maneras, pero se ha quedado en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, para compartir su vida con nosotros, para habitar dentro de nosotros. Y es necesario estar en gracia de Dios para recibirlo. No lo estás, no ultrajes su nombre. No lo estás, no le recibas. Sacrificate, haz comunión espiritual y si puedes, confiésate lo antes posible. Y si estás viviendo una situación ilegítima, anómala, mejor que no comulgues, se lo ofreces al Señor y de esa manera respetas su amor y por lo tanto le amas con todo tu corazón, aunque no puedas recibirle. ¿Estamos preparando bien nuestro corazón para recibir a Cristo? Se merece no cualquier corazón, sino un corazón que esté en gracia de Dios, pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel al Evangelio que tiene que predicar al mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos perseguidos, por aquellos que no pueden proclamar libremente su fe, porque en sus países no hay libertad religiosa, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, Jesús. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires y lo que dio fortaleza en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, nos dé también a nosotros constancia en las adversidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Le tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Bien, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya va a ser la paz. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. 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 Señor, por este sacramento que hemos recibido, ser confirmados por la fuerza de tu Espíritu, a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, para dar fiel testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.